Marcar, muy bien jugado. Entramos en el tramo. ¡El disparo! Hola a todos y bienvenidos a una... Seguro que ambos esperan dar hoy un golpe sobre la mesa. Eso sería lo ideal y serviría para empezar con buen ritmo en una nueva carrera frenética. Menudo estadio, sin duda. Imprime mucho... ¡Nueva el disparo! ¡Esto huele a contraataque! ¡Intenta colarla! ¡Uy, qué buen desmarque! No dudó en interceptar. ¡Mete el cep... ¡Salta para la remata! ¡Gol adentro! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Fantástico cabezazo! ¡Lo ha conectado a la perfección! Soberbia y asistencia también. Fuerte y con efecto. ¿Lo necesario para sortear la defensa rival? No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Intenta jugar la lavanda. ¡La venta del pase! ¡La juega! ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! ¡Se los están merendando! ¡Se colocan dos arriba! Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Se ha metido en un lío innecesario! ¡Cristiano en un lado! ¡Robinson! La domina Virgil van Dijk. Bernardo Silva. ¡Teto! ¡Y se encarga de poner el balón en la banda! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Siempre lo ha tenido! Este tipo de gol es el que duele ver en las repeticiones si eres aficionado del equipo que lo ha encajado. Seguro. No es espectacular, pero va viendo poco a poco cómo se abren los huecos, los fallos. ¡Saque de centro! Solo van un gol por debajo. La verdad es que este gol les ha dado esperanza. Esperanza sobre todo. Joao Félix. Interesante balón. La cuelga. ¡Se le va buscando un remate! ¡Vuelve a por el balón! Mbappé. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Consigue salir! ¡Le pega a portería! ¡Gol! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El objetivo para mí sería marcar un gol tempranero que descalcar al rival. Y a partir de ahí ya, pues, intentar remontar. Si no, si no va a ser difícil. Ojo, tampoco puede permitirse el lujo de hacer otra cosa. También es verdad. ¡Qué buen control! ¡Bruno Fernández! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la cabeza! ¡Busco el remate con la cabeza! ¡Buena suerte! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Bernardo Silva! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Parece que sale de esa! ¡Gol! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí es! ¡Por parte de los dos equipos! ¡Puede chutar! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! Messi. Mohamed Salah. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Dispara! ¡La ocasión parece una repetición! ¡Corner! ¡El segundo del partido! ¡Tan solo un corner para el rival! ¡Y tira puerta! ¡Tercer saque de esquina! ¡Otro mal! ¡Ahí la van a tener! ¡Abre! ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! ¡Apenas queda tiempo de reacción! ¡Y deja el partido casi zanjado! ¡La afición enloquece en la grada! ¡Gran corner y buen cabezazo! ¡Han demostrado fuerza y temple para... ¡Y aquí está! ¡El pitido final! ¡Qué festival de goles! ¡Gran empate! ¡Muchos tantos! ¡Se lo ha pasado el público a lo grande! ¡Pero nadie tiene la victoria! ¡Pues se acabó! ¡Qué destacarías de este...